qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio y hoy martes 26 de marzo del 2024 tengo varias cosas para comentarles vayamos con los títulos dos tienen que ver con whatsapp por un lado se va a actualizar con un sistema de calendario para eventos interesante y además al fin vamos a poder enviar medios en hd de forma automática o sea medios fotos vídeos y tipo de cosas es oficial la actualización de one week 6.1 empieza a implementarse en un montón de dispositivos con inteligencia artificial incluida en samsung y no sólo en el s 24 tal cual habían prometido en su momento la conferencia de desarrolladores de apple ya tiene fecha es el 10 de junio del 2024 y al fin tenemos en argentina los valores de lo que va a costar starlink en el país algo que les había adelantado la semana pasada ahora se los confirmo directamente el vídeo del día de hoy tiene que ver con un mod que 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 me preguntaron la semana pasada para poder utilizar whatsapp y a ver yo creo que con esto todos ya conocen mi opinión al respecto y de hecho cuando respondí esa pregunta se lo dije automáticamente a la persona en la historia que después se editó ese subió no lo que normalmente hago todos los días y y bueno lo que yo lo dije es más que claro cuando vos instalas una aplicación por fuera del play store corres un montón de riesgos y si a su vez esa aplicación que vos estás instalando se está conectando con un servicio en donde de forma predeterminada no permite acceder a determinadas funciones de dicha aplicación como el caso de whatsapp es lo más probable que o se te bloquee la cuenta de whatsapp que el mod deje de funcionar o lo que sea entiendo muchísimas personas utilizan determinadas aplicaciones porque no quieren utilizar la aplicación oficial y utilizan determinadas aplicaciones que tienen acceso al api de conexión pero convengamos que en la medida que vos necesitas seguridad o que la aplicación te tiene que brindar determinados perfiles de seguridad ya los mods empiezan a dejar de funcionar y bueno la pregunta que me hizo este este escucha lector que me vio en instagram y se basaba específicamente sobre eso no recomiendo para nada utilizar una aplicación fuera de la tienda por esta por estas cuestiones y además por temas de seguridad en definitiva así que como para que lo tengan en cuenta o sea no hace falta que se los explique porque es así ya me conocen el que me escucha hace muchísimo tiempo sabe que siempre tengo la misma política entiendo que hay un montón de aplicaciones que te brindan muchas mejores opciones que las aplicaciones oficiales de la compañía del servicio lo que sea pero bueno hay que tener este precaución con este tipo de cosas porque no sabemos si estamos realmente dejando de lado nuestra privacidad dejando de lado nuestra seguridad para utilizar determinada supuesta ventaja que te brinda esa aplicación así que bueno yo opto siempre por aplicaciones oficiales tema telegram quedó en stand by en españa no hay movimientos así que seguimos con la misma con la misma historia y de cualquier forma tengan en cuenta que telegram tiene un montón de herramientas para poder inclusive saltea saltar todo tipo de bloqueo que se puede llegar a llevar adelante en cualquier parte del mundo con respecto al día mañana miércoles 27 como todos los miércoles tenemos el día de las preguntas así que en instagram en mi cuenta arroba ariel emecor van a tener una historia tempranito a la mañana en donde me van a poder preguntar cualquier cosa que tenga que ver con tecnología con respeto sin insultos y nada que se le parezca algo vulgar no por supuesto y les voy a responder a la noche como siempre después tipo 11 23 horas ahí les empiezo a responder y esos mismos vídeos después los empiezo a editar y los empiezo a subir de forma diaria esta semana tengo que subir vídeo de prueba de noche y de prueba de día con el red me no 30 pro ya que lo he grabado la semana pasada así que lo voy a estar subiendo en esta 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 semana así que estén atentos porque van a estar disponibles y de paso antes de avanzar con más noticias como siempre los invito a todo el que pueda ayudarme lo puede hacer de forma económica o simplemente sumándose a mi patreon que es triple w punto patrion punto com barra ariel emecor triple punto patrion punto com barra ariel mejor o se descargan de android o de ellos patrion que es la aplicación pero se escribe patrion buscan ariel mejor y lo encuentran van a encontrar cuatro tipos de suscripciones gratuita que tiene limitaciones por supuesto se recibe todo este mismo podcast que están escuchando los vídeos diarios y todo eso lo van a recibir desde ahí directamente lo van a poder escuchar lo van a poder ver van a poder comentar van todo lo que a ustedes se les ocurra compartir lo que sea es como una página web con contenido después tenés de un dólar que digamos es un apoyo de dos dólares que es un apoyo más un newsletter semanal de cinco dólares que es un apoyo es un newsletter semanal y además un vídeo largo semanal así que bueno si se quieren sumar la verdad a mí me van a ayudar muchísimo triple w punto patrion punto com barra ariel emecor el tema de whatsapp tengo dos para contar vieron que whatsapp avanza de forma constante en actualizaciones y convengamos que es el sistema de mensajería instantánea más utilizado en el mundo con lo cual se van avanzando y van cargando nuevas funcionalidades ahora al parecer va a ir digamos éste a configurar un calendario de eventos en donde vas a poder programar una reunión un cumpleaños lo que sea con varias personas no eso está bueno no la posibilidad de programar eventos y con un listado de las personas que van a estar ahí adentro creo que es algo muy bueno y convengamos también que se utiliza mucho whatsapp para este tipo de cosas no se llaman varios amigos están todos conectados al mismo a la misma videoconferencia y todos felices contentos hablando no bueno ahora va a tener un sistema de apunte con un calendario en donde vas a poder reconfigurar vas a poder acceder vas a tener un vínculo basado en comunidades o en grupos de chat y ahí te vas a poder sumar añadir una localización o la día lo que sea un coordinar mensajes de por medio lo que tiene que ver con notificaciones te va a ir notificando la aplicación para que sepas que estás cerca de de lo que sería esa reunión virtual que vas a ir haciendo esto es algo que ya se viene hablando hace un tiempo pero hasta el momento no hay avances se está probando en un grupo reducido en la opción beta pero hasta el momento no tenemos una fecha en donde esté disponible para todo el mundo no va a haber un botón añadir en calendario y ahí directamente vas a hacer la configuración algo similar a lo que hace google meet por ejemplo bueno algo similar por ese lado y convengamos que whatsapp te brinda una mayor transparencia porque la tiene casi todo el mundo en su smartphone android o ios lo tiene sin ningún tipo de problemas ni importa en qué parte del mundo excepto china o corea del norte pero bueno ya no tenés problemas para utilizarlo y una opción que muchos usuarios la estaban esperando era la de poder enviar archivos ya sea fotos o vídeos en hd de forma automática porque hoy por ejemplo yo saco una foto con whatsapp y digamos este bueno hablemos antes de julio creo que fue julio el año pasado julio del 2023 antes julio 20 23 yo saca una foto y la quería enviar y la enviaba en una calidad reducida si yo la sacaba no sé en 3400 x 1080 por decir un número no de pixeles bueno no la iba a mandar en ese formato le iba a reducir un montón o sea me iba a reducir la calidad siempre estaba la posibilidad de enviarla como un archivo adjunto y el archivo adjunto si podías enviar de gran calidad sin problemas eso se entiende hasta ahí estamos bien después se activó la posibilidad de mandar vídeos y fotos en hd pero qué sucede los vídeos y las fotos en hd tienes que hacer clic en la parte superior derecha y hacer clic en hd no entonces bueno ahí se carga pero qué sucede si vos querés tener seteado tu smartphone para que mande todo en hd y que no lo mande por default en formato de calidad baja bueno ahora según parece en la versión beta de en android la 2.24.7.17 revela que se van a poder enviar hd fotos y vídeos de forma automática con la opción de calidad de carga de medios en el menú de almacenamiento y datos vos directamente vas a poder decirle que lo envíe con el formato más más alto no hd y bueno esto ya directamente lo guardas y de forma automática lo envía de esa manera vuelvo a insistir lo mismo es formato hd si vos sacas una foto de más de tres mil y pico de píxeles no te conviene mandarla en hd te conviene mandar la tachada adjuntada otra cosa importante muchos me preguntan bueno pero pero quiero enviar un vídeo en alta calidad y cuánto dura el vídeo y tantos minutos pero cuánto pesa y pesa 80 megas y no te lo va a mandar no te lo va a mandar porque no tiene limitación entonces si querés mandar un archivo más grande vos podés mandarlo superando el giga como archivo adjunto querés mandar un vídeo en 4k y que pesa 500 mega por ejemplo de unos minutos lo puedes mandar como un vídeo no como un vídeo sino como un archivo adjunto en mp4 por supuesto si querés no y ahí lo envías directamente como archivo adjunto algo que no podrías hacerlo enviarlo como si fuera un archivo de vídeo porque sólo soporta hd y no va a soportar ese peso del archivo no entonces bueno eso siempre va a estar disponible no como para que lo tengan en cuenta el tema de poder enviar lo que tiene que ver archivos en alta calidad creo que es algo importante lo de samsung lo voy a dejar al fondo porque tengo algo que me llama muy me llama muchísimo la atención y me está dando vueltas hace más de dos meses aquí en argentina por el lanzamiento del ese 24 pero bueno no importa lo dejo para el final la conferencia mundial desarrollado desde apple regresa y es de forma oficial el 10 de junio de el 2024 por supuesto y la gente de apple anunció hoy que va a organizar la conferencia mundial de desarrolladores la famosa wwdc en donde se va a llevar a cabo del 10 al 14 de junio en esta oportunidad como siempre va a ser en persona y en el apple park el día de la inauguración vas a poder entrar los que van a estar acreditados por supuesto y supuestamente se va a destacar los avances de ios de ipad os de mac os watch os tv os y vision o es no o sea esto es un poco lo que va a anunciar susan prescott vicepresidente relaciones mundiales con desarrolladores de apple dijo lo siguiente estamos muy emocionados de con conectarnos con desarrolladores de todo el mundo para una semana extraordinaria de tecnología y comunicación en el wc 24 la wc se trata de compartir nuevas ideas y brindar a nuestros increíbles desarrolladores herramientas y recursos innovadores para ayudarlos a hacer algo aún más maravilloso por supuesto esto se va a transmitir por suerte en youtube en el sitio web de apple en la aplicación de apple developer o sea se va a transmitir en absolutamente todos todos lados tincop seguramente va a ser el que va a realizar la apertura y bueno vamos a ver lo que tiene que ver el 10 de junio vamos a estar atentos esto va a ser después de la conferencia de google no porque está también el google avión en mayo y después viene lo de el wc de apple en junio no que normalmente sucede así así que salimos de una y nos metemos en otra las dos son de desarrolladores por un lado a ellos y por el otro lado android no y bueno esto era lo que quería contarles en principio pero me parece que la noticia más más interesante tiene que ver con que samsung está samsung internacional está cumpliendo con algo que había dicho que iba a ser iba a actualizar la línea s 23 el flip 4 el flip 5 el fall 5 el s 23 fan los iba a actualizar con one ui 6.1 y además de eso con la inteligencia artificial generativa que está disponible a partir de el 17 de enero en la línea s 24 no esto es así a partir del 28 de marzo o sea el viernes a partir de este viernes 28 de marzo va a empezar a llegar en todo el mundo one ui 6.1 y la inteligencia artificial lo que sería galaxy hay que es así como lo menciona de forma gratuita para los usuarios de la serie galaxy s 23 el galaxy s 23 fan edition el galaxy z fall 5 el galaxy z flip 5 y la galaxy tab s 9 todos estos equipos van a tener círculos los famosos círculos de búsqueda resumen de texto grabación de voz manipulación de objetos de imágenes fondo de pantalla generativos todos estos equipos van a obtener la experiencia de galaxy hay completa que los s 24 lo están utilizando desde el 17 de enero no por supuesto ustedes ya bien saben que va a empezar con los equipos tope no con el s 23 ultra el set a fall 5 no y de ahí va a ir cayendo con otros y a su vez va a ir avanzando por regiones a lo largo del mundo no es que en todo el mundo va a estar activo el 28 28 de marzo para todo el mundo calculo que de forma oficial en lo que va del transcurso de abril todos los equipos que les acabo de mencionar van a tener esta posibilidad van a tener esta digamos actualización pero hasta el momento va a estar disponible de a poco a lo largo todo el mundo ahora yo tengo dos cosas para decir porque acá sucede algo muy importante samsung con él voy a tomar unos minutitos con este tema samsung con bombos y platillos anunció el s 24 con galaxy hay la inteligencia artificial generativa en sus equipos todo bien o sea tuvo alguna controversia recuerden que esta va a estar disponible hasta diciembre del 20 25 forma gratuita después va a ser de pago algunas cosas bueno tuvo algunas controversias eso ya lo he hablado y ya ustedes ya lo saben hasta ahí estamos bien pero qué sucede automáticamente samsung dijo que el s23 el fall y el flip lo iban a tener y en pocos meses iban a estar disponibles qué pasa en el en el mundo normalmente cuando se lanza el s 24 el s 23 cae de valor y digamos cae de valor porque porque es un equipo antiguo es un equipo del año pasado no es tan antiguo del año pasado pero convengamos que de estar el mismo valor vos te inclinarías por el s 24 y no por el s 23 es más que lógico y hasta ahí se entiende en eeuu te conviene o sea si quieres gastar menos te vas a un s 23 ultra si quieres gastar lo mismo que habrías gastado el año pasado para comprar el s 23 ultra te sale lo mismo y el s 24 ultra o sea que si vas a gastar esa plata da lo mismo cambiaste un año y te compras el último creo que es lo más normal pero quieres gastar menos plata te vas a la s 23 acá en argentina las cosas son totalmente diferentes y les digo que no entiendo me encantaría entenderlo no pienso preguntárselo a samsung porque sé que están molestos conmigo por un montón de cuestiones por cosas que he mencionado cosas que he dicho que creo que son muy ciertas y como siempre digo yo estoy al lado de ustedes que me escuchan de los que me leen de los que me ven no de las empresas y tengo que decir las cosas tal cual el s 23 ultra en argentina está está 2 mil 400 dólares 2 millones 400 mil pesos número redondo no y por importador el s 24 ultra hoy lo estás consiguiendo en 1300 1200 a 1400 dólares dependiendo del importador dependiendo de cuánto es la memoria lo que sea entonces se entiende que hay un desfasaje de casi mil dólares es mucha plata y si ustedes se fijan es una vergüenza porque hace dos meses que se lanzó más de dos meses que se lanzó a nivel mundial y en argentina todavía no se lanza esto es algo de lo que ya hemos hablado varias veces y tiene que ver con el ensamble la mentira de tierra del fuego en donde los equipos salen más costosos que en cualquier parte del mundo por todo ese teje y maneje de desarme de armado de esto el otro no habría salido muchísimo más económico importarlos directamente traerlos y no tener que pagar todo esa historia y bueno hoy por hoy argentina no tiene de forma oficial digamos porque si por importador la línea s 24 a todo esto no entiendo samson argentina está haciendo mucho hincapié en el s 23 ultra de hecho lo hizo en un evento musical que se dio el fin de semana pasado que fue no el otro fin de semana y el anterior también en lo la palusa y también de una cantante digamos este fin de semana que pasó que se hizo muchísimo hincapié del s 23 ultra equipo que se lanzó el primero de febrero del 2023 o sea tiene más de un año inclusive así que bueno no termino bien bien de entender esta situación pero bueno es lo que encontramos lo que hay no sé qué decirles ustedes ya conocen mi opinión ya lo he dicho las empresas tecnológicas en argentina se mandaron un aumento impresionante del 100 al 150 por ciento el año pasado pensando que todo iba a salir muy mal que el país iba a quebrar que iba a colapsar y todo eso y la realidad es que no pasó nada de eso está más estable inclusive el dólar que a nosotros nos varía mucho está más bajo de el valor del dólar que se tomó cuando el gobierno nuevo entró en acción no voy a hablar de política pero la realidad es que las empresas se quisieron cubrir por un post una posible hiperinflación y no sabían cómo iban a ser hoy por hoy ya no te pueden bajar los equipos como los tenían antes de tiempo porque es un quemo es un quemo para ellos no esto es aquí en argentina no sé qué decirles podría llegar a pasar que sea el fin de tierra del fuego a mí sinceramente discúlpenme si hay ruido que me escucha y yamos tiene algún tipo de digamos de no convenio pero tiene algún tipo de digamos de relación contra fuerza yo estoy feliz y contento porque sé que no es negocio para los argentinos es negocio para los empresarios que hacen negocio en tierra del fuego pero no para los argentinos para los argentinos no es negocio los equipos lo pagamos más caro que en cualquier parte del mundo excepto en los cuatro años anteriores del anterior gobierno donde tenían un dólar subsidiado casi a un cuarto de lo que salía al dólar realmente pero bueno no voy a entrar en política ya me han escuchado hablar de hablar de ese tema que sé yo yo prefiero la competencia y hablando de competencia les cuento que hoy por hoy en argentina tal cual les dije está disponible starling para contratarlo y cuánto está usuario hogareño 62 mil pero que les digo para que me quedé con la duda en 62 mil 500 pesos argentinos es decir 62 62 y dólares y medio o sea eso es lo que está disponible y además bueno el kit está costando 500 mil pesos argentinos se puede comprar en cuotas por los retail que lo van a traer de forma oficial desde afuera y lo puedes contratar por 30 días y una vez que lo contrates si no te sirvió no te gustó lo que sea puedes volverlo importante tener en cuenta si se fijan en starling.com les paso el enlace en infocertec también que actualice la nota de ayer si se fijan en starling.com redireccionados de argentina les va a mandar tengan en cuenta que en algún lado le va cuando ponen su dirección dice todavía no está disponible a ver no es que no esté disponible starling en donde ustedes viven de hecho starling está disponible en todo el mundo lo que pasa que lo que no está disponible todavía es el tema de los kits de instalación estos 500 dólares que hay que comprar un kit que es una antena que es un router bueno eso todavía no está disponible en todos lados y bueno ahí quizás tengas algún tipo de inconveniente pero esto se va a solucionar 10 15 días que quiero decirles con esto que esto impacta de lleno directamente en los proveedores que tenemos en argentina que inclusive miren les cuento en una de las cuentas que yo trabajo que tiene menos velocidad que starling y que está en pleno centro de la ciudad de buenos aires estamos pagando 160 mil pesos y starling me está brindando el mismo servicio por 62 mil 500 con lo cual vamos a hacer la prueba vamos a contratar starling lo vamos a probar y seguramente les voy a contar cómo funciona obviamente lo vamos a tener a prueba un par de meses los dos servicios corriendo en paralelo no quiero dar debajo una cosa que después no funcione obvio esto es regla regla de oro no se cambia todo del vamos porque puede ser peligroso pero lo vamos a ir probando y si funciona me parece que está bueno por eso les digo si en su lugar de residencia todavía no está disponible no se asusten porque es un problema de que todavía no están llegando las antenas ya van a llegar en abril van a llegar en todos lados y no vamos a tener problemas es caro obviamente pero les digo a nivel de la empresa 62 contra 160 que es ello y en algunos lados para que lo tengan en cuenta para que lo tengan en cuenta en algunos lugares al menos en ambas o en capital no aquí en argentina particularmente y cuando tenés un edificio vos no podés bajar de digamos de determinada compañía tu la fibra determinada compañía porque el consorcio lo tiene que aprobar y el consorcio por lo general le da permiso a una compañía para bajar la fibra y si la otra compañía quiere entrar tiene que hablar con todo el consorcio para que todo el consorcio este día que sí y además pague la instalación de la fibra en el edificio se entiende entonces hay veces en un en un edificio en un departamento un apartamento depende de donde estén escuchando aquí en argentina al menos se te complica y estás cautivo de un proveedor de internet específico a pesar de que tenés tres o cuatro pero no importa estás cautivo porque viene en otro proveedor dice no mira no lo puedo conectar porque está tal proveedor y no puedo imán me lo han contado eso entonces con starling esto se termina porque porque la antena la pones en la ventana de tu casa amurada bien como un aire acondicionado por ejemplo no en un balcón en la terraza en algún lado tiene que estar al aire libre no tiene que darle un árbol ni nada que se le parezca y tiene que apuntar al cielo nada más que eso entonces no necesitas gran espacio no es ni más ni menos el espacio que puede llegar a necesitar un aire acondicionado split que conectas en tu casa en la pared exterior del departamento donde vivís no hay ni más ni menos que eso es como si fuera un equipo eso con la diferencia que pesa mucho menos con la diferencia que es más fácil estarla y un montón de cosas y le está la voz y además de todo eso tenés una aplicación en android y en ellos para controlar y manejar de forma local o remota cualquier tema relacionado con starling y además tenés un ip fija les digo algo no tengo absolutamente nada que ver con tema comercial con starling que no tengo nada que ver simplemente les estoy contando cómo va a funcionar en argentina y cómo bajó porque recuerden que este mismo valor en eeuu a 150 dólares acá está 62 dólares y medio o sea y yo les dije esto la semana pasada que iba a variar dependiendo de digamos de digamos del valor en argentina y de la de la política económica argentina iba a variar así que bueno esto yo creo que es una buena una buena noticia y como bien les digo vamos de vuelta con lo mismo porque tenemos que pagar productos excesivamente caros los servicios excesivamente caros si podemos traer productos exteriores y que funcionan mucho mejor a mucho mejor precio no esto es un tema y el tema de importadores compitiendo con samsung y motorola que aquí se comercializan y porque voy a pagarles a ellos o xiaomi que tiene una locura terrible xiaomi argentina entre comillas tiene una locura terrible con los valores miren para que sean una idea y con esto termino el xiaomi redmi no 13 el que estoy probando yo que me dio la gente el barco pero no importa en cualquier a ver en cualquier importador este equipo no supera los 380 o 400 dólares saben cuánto está el redmi no 12 pro en xiaomi argentina entre comillas un millón de pesos es un equipo del año anterior este equipo de enero del 2024 que les parece que equipo compran el que vale 400 número redondo o el que vale un millón pero vos me vas a iniciar y si se me rompe a ver si se te rompe un smartphone porque se te ahogó se te cayó el agua y se te ahogó la garantía de ninguna empresa te lo cubre si se te cae el piso y se te rompe la pantalla la garantía de ninguna empresa lo cubre con lo cual vas a tener que pagar el arreglo ahora si voy a pagar un millón de pesos un equipo del año anterior y 400 un equipo de este año y si se me cae al piso y me rompe se me rompe la pantalla me compro uno nuevo y gasto 800 mil pesos haciendo números redondos y me sigue sobrando 200 mil pesos es difícil igualmente que un equipo falle y que tenga que llevarlo a garantía porque haya venido fallado no hay muchos casos de esos y de alguna manera si te llega a pasar eso lo llevas a arreglar a cualquier lado y ya estaba te saldrá 100 mil pesos y seguir ganando más del doble seguir ganando el 100% lo que te saldría por el otro lado un equipo inferior todavía así que bueno para mí la competencia es muy muy importante a nivel tecnológico al menos así creo que es bueno gente quería contarles todo esto sabe que puede seguirme en todas las redes sociales mi nick name es arroba ariel m cor arroba ariel m cor en instagram en threads en x en tiktok en telegram si me quieren hablar además en telegram tenemos el canal que radio y podcast en whatsapp tenemos el canal que es radio y nuestro canal en youtube youtube.com barri infos artec nuestro sitio web en argentina es infos artec punto con puntuar en latinoamérica infos artec la puntocom muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau